Hola, estamos aquí nuevamente, pues vamos a enseñarte a hacer un proyecto de Minions. En este caso es un centro de mesa. Recuerda siempre regalarnos un like, adicionalmente seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y bueno, recuerda, enviarnos tus comentarios es muy importante para nosotros. Ya hemos forrado la estructura de nuestro diseño, como lo hicimos en un video anterior. Si quieres aprenderlo, puedes ir a nuestro video para que veas cómo se forra. La estructura interna de una determinada decoración de manera tal de que el trabajo quede con un mejor acabado y sea un trabajo mucho más profesional. Bueno, en este caso, pues para iniciar, vamos a empezar a colocar lo que son los zapatos de los Minions. Todos los globos los hemos calibrado a 4 pulgadas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar los dos cuartetos que voy a introducir en la varilla, alando hacia mí, que es mucho más fácil, y cruzo. Undo ligeramente hacia abajo para que el cuarteto se fije a la basecita y ya tenemos colocados lo que son los zapatos. Vamos a proceder a colocar como la parte de la braga del Minions, que serían un cuarteto color azul. Undo suave y ya tengo listo. Colocamos un segundo cuarteto para completar la parte de la braga del Minions y bajamos delicadamente para ya tener, entonces, sería de esta manera, para ya tener de esta manera la parte de la braga. Ahora vamos a empezar a realizar lo que sería la cara del Minions. Vamos a colocar un cuarteto color amarillo, igualmente calibrado a 4 pulgadas. Otro. Colocamos un segundo cuarteto color amarillo. Ahora vamos a colocar un cuarteto piso globo. Va a tener tres globos amarillos y uno de color blanco, que este va a representar lo que sería el ojo del Minions. Vamos a colocar un cuarteto color amarillo, igual a 4 pulgadas. Y vamos a colocar uno, otro cuarteto, pero calibrado a 3 pulgadas. Y, por último, vamos a colocar un cuarteto calibrado a 2 pulgadas y en este vamos a utilizar twister. Si tienes twister de reciclaje negro, puedes hacerlo para colocar lo que son los pelitos. Entonces, en este caso, lo vamos a colocar para finalizar ya lo que es la parte de la cabeza del Minions. Ahí están sus pelitos. Ya tenemos ya hecho lo que es el cuerpo del Minions. Ahora nos vamos a ir básicamente a lo que son los detalles. Vamos a hacerle los ojos y los brazos. ¿De acuerdo? Para hacer los ojos vamos a necesitar el twister 160 color plata para hacer sus ojos. Hacemos una burbuja, hacemos una burbuja y hacemos un pellizco. Vamos a hacer una burbuja, la transformamos en pellizco, otra burbuja la transformamos en pellizco. De esta manera estamos iniciando lo que sería el lente del Minions. Entonces, agarramos el diseño y medimos para determinar cuál sería el ancho del lente. Más o menos aproximadamente acá lo agarro, hago otra torsión, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, dos burbujas más. Una burbuja la transformamos en pellizco, otra burbuja la transformamos en pellizco. Y de esta manera le damos un poquito de arco para que nos quede arqueado. Y vamos a proceder a repetir la misma burbuja en la parte de abajo, que nos sería algo así. Aquí vamos a girar y vamos a hacer un cierre. Vamos a cerrar. De esta manera. Verificamos el Minions. De esta manera. Vamos a ir aquí, vamos atrás y cerramos llegando acá. Una vez que ya hemos logrado colocar lo que sería la parte que representa el lente, vamos a proceder a hacer los brazos. Los brazos se hacen bien sencillo. Los brazos es esto. Con un twister hacemos cuatro burbujitas y de esta manera ya logramos hacer las manitos. Para eso tengo el twister. Hacemos una burbujita larguita, que sería como el dedo pulgar. Retiramos siempre el exceso, el excedente que nos queda después del nudo para que no se vea feo. Y vamos a proceder a hacer una burbuja, convertirla en un pellizco, otra burbuja, la convertimos en otro pellizco. Y hacemos una tercera burbuja y la convertimos en otro pellizco. De esta manera hemos ya realizado lo que son las manos. Fíjate cómo queda la mano, de esta manera. Y ahora vamos a proceder a medirla con la que ya tenemos realizada previamente, para que nos queden del mismo largo. Aquí más o menos queda. Hacemos un cruce, cortamos el twister y ahí procedemos a amarrar. Vamos a instalar uno con otro, a pegarlo entre los brazos, entre ellos. Lo vamos a pegar de esta manera, un poco separado, para que cuando lo coloquemos en la parte del cuerpo, no se nos vayan a abrir los globos que están adentro, y no se nos meta demasiado la mano, sino que se meta lo suficiente. Vamos a hacer un poco de curva a los dos brazos, para que quede más natural. Y vamos a proceder a colocarlo de esta manera. Vamos a alar y vamos a meter por acá. Aquí fíjense que ahí vienen sus bracitos. Ya tomó un poquito más de personalidad nuestro trabajo. Y vamos a colocarle este, en este caso, vamos a colocarle lo que vendría siendo nuestros ojos. Vamos a pintarle sus ojitos y su boca. Bueno señores, y así queda nuestro proyecto, ya con sus ojos y su boca pintada. En la boca, lo que hice fue pintarla toda de negro, y después con marcador blanco, procedí a colocarle los dientecitos para que se viera un poco más natural el diseño y tuviese un poco más de armonía. Esperemos que les guste. No olvides pues, este, regalarnos tu light. Adicionalmente a eso, seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que en nuestro Instagram están todos nuestros trabajos que constantemente vamos elaborando, los vamos compartiendo con ustedes. Nuestro Instagram es ArtesGlobosProducciones. Recuerda también que tenemos nuestro Facebook, que estamos constantemente revisándolos y apoyándolos en cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Recuerda que para nosotros sus comentarios son muy importantes. Gracias. 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 Gracias.